Más información www.mesmerism.info 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 no yo solo me la calentaba todavía pero no va a ir a secar más bien, bien, bien el diablo vamos a meter lo más 날 ¡Suscríbete! Si quiere venga usted de acá y grábele de aquí, yo le grabo de este lado Para que le salga bien su video, acérquese hasta aquí ¡Suscríbete! 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 Es una secadora de pelo Lo que está en la fragua ¿Qué es? Es una turbina Está muy chingona La fragua está muy chingona